¡Suscríbete al canal! De hecho, aparte de sufrir la congelación que sufrimos aquí en el capítulo anterior, en el propio YouTube he tenido problemas de copyright. Agradecer aquí a los amigos Jorge Armando y a Fernando Antonio que me dieron el aviso. Y es que me saltó el copyright, pero ya sabéis cómo es el copyright en YouTube. Que te salta que el vídeo se puede ver solamente en ordenadores. De ahí el hecho de que algunos ayer pudierais ver este vídeo sin problemas. Bueno, en ordenadores se puede ver el vídeo sin problemas. En dispositivos móviles, como tabletas y móviles, es donde tenía la reclamación de copyright. Algo muy raro, ya sabéis, temas de YouTube con el tema de la música. Y es que en el minuto 29 aproximadamente, en esa cena en la que van Joel y Eli en el coche, suena una música de fondo, así estilo ranchero. Y eso fue lo que me volvió loco el vídeo. Yo le di a editarlo desde el mismo vídeo y no pude... Bueno, no lo hizo bien el editor de YouTube y me descuadró el audio. Total, que esta mañana el vídeo estaba hecho un cristo. Lo vuelvo a resubir, esta vez sin problemas, ¿vale? Nada más, agradeceros a los que tenéis paciencia por estas cosas que me pasan en el canal. Que bueno, a cierta forma no es culpa mía, más que nada temas de YouTube. Ya sabéis cómo son con el copyright. Y si, bueno, me queréis dar otra visita a los que ya habéis visto en el vídeo, lo agradeceréis de verdad. Bueno, os dejo con el vídeo. Un saludo, un saludo. No me han visto, ¿no? Vale, y esta no tiene nada, claro. Anda, un bolsito de peluche ahí. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Uno, dos... Vale, pero están alejados. Vamos para esa zona de ahí. Allí hay otro. Uno, dos, tres, cuatro. A ver si puedo coger la flecha. Bien. ¿Qué? ¡Ahí va! ¿Quién le pega el flechazo a él? Qué bueno, tío. ¿Viene otro? Con esa puedes tú. Toma, la castilla y la cabeza. Bueno, y este... Vamos a pillar, cacho del bueno. Toma. Toma, flechazo. No quería yo esto, pero... Saliado, salido. Vale. Bueno, antes de nada, vamos para acá. A esta zona de aquí. A ver si aquí hay algo que va a coger. Una flecha me queda, ¿no? Despejado. Vale. Han caído todos los que había. Puerta que no podré abrir, ¿no? Porque está... A ver. Eli siempre en el medio. Hija, siempre en el medio. Vale, por aquí tampoco. Sí. Pues no hay más. Todos los autobuses, por lo que veo, no se puede acceder a ellos. A ver. Eli, corre, corre. Su vergüenza. Vamos, vámonos. Uf, que son muchos. Toma. ¿Y esa porra que te he hecho, qué me dices? A ver. Vienes tú muy valiente, me parece a mí. Estás baleando, ¿eh? A ver. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Con la escopeta no vienes a ayudar? A ver. Ya habéis visto lo que pasa, ¿no? Cuando nos rayan muchos. Vale. Eli, corre, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Venga, pasa corriendo. Esa se traje de pasar, ¿eh? Uf. A ver, por donde, por donde. Fuera de ahí. Por donde puedo subir. Bien. El más lento, tío, cambiando de arma. ¡Ah! Genial. Toma. Venga. Toma. Toma. ¿Ya está? Venga. Sí, claro. Bueno, no tentemos a la suerte. ¿Cómo entramos? Alguien dejó una escalera en el autobús. Ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré. Venga, sube. Bueno, voy a aprovechar ahora para cambiar a la escopeta, tío. Porque cuando se te echan encima, si no tienes la escopeta... Cuidado ahí arriba. Gracias, Bill. Todo bien. Solo hay que subirse al capó de la camioneta. Venga. ¿Lo oís? Ya vienen. Date prisa, niña. Venga, una puerta por aquí. Están cerradas y ahora vendrán 800. A ver. Sube, sube. Tras, cartos. ¡Estamos en la entrada! ¡Joel! Venga, nada. ¡Mierda! Esto no aguantará. Bill, date prisa. Ayúdame. Dime que has terminado. No hay nada. ¿Qué? Que está vacío. ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio. A correr. Vamos. ¡A nuestra... Espacio, despacio, que no quiero líos. Cuidado. Cuidado. Vale. Voy a agrupar. Voy a acercaros todos. Perfecto. O tres del tiro. Me quita. Y lo que queda es... Uno y otro que está arriba. Bueno, pues a este me lo voy a cargar, cogiéndolo por la espalda. Para acá. ¿Se va para allá? Vale. Voy a aprovechar para mirar cosas por aquí, a ver. Puerta cerrada. Por aquí no puedo hacer nada. Cuidado. A ver. Creo que llego a cogerla. Esa luz, Bill. Esa luz. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Venga. Vale. Parece que ya no hay más, ¿no? Sí, hay uno en la planta de arriba. ¡Eh! Charcador. Hay un camino. Tenemos que superar a esos tipos. ¿Cuántos hay? Tres. ¡Uf! A ver. El otro no hace más que pones en medio, tío. Claro que sí. ¿Qué agresividad tiene estos bichos? Bueno. A ver. Es que no llevo palo ni llevo nada. Voy a coger este bate que me va a venir muy bien. A ver. Mira. Algo de vida. Estupendo. A ver. ¿Qué más por aquí? Ellos han salido de aquí. ¿Vale? ¡Uf! Un montón de ellos. Espera. Parece que hay un camino por este pasillo. Vale. Sabemos que es por aquí. ¿Vale? Pero. Hay uno ahí arriba. Si no recuerdo mal. Había uno aquí en la escalera. A ver. Vamos a ver. Ya no puedo subir. A ver. No, es que ya no está. El que estaba ahí ya no está. Vale. Bueno, voy a ver si a esos los puedo coger de forma sigilosa. Vale, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para dónde? A ver. Vale. Vale. Genial. Fua. Vale. Mira. Cuatro balas. Genial. Oye, ¿con la otra pistola cuántos tengo? Cero. Vale. Pues tiro con el revólver. ¿Qué voy a hacer? A ver. Espacio, eh. Vale. A ver, a ver, a ver. Vale. Despejado. Vale. Mira, una puerta. Ayúdame con esto. Está bloqueada. Bien, listo. Venga. Mierda. Vienen más. Bloquea las puertas. Vale, perfecto. No los retendrán. Gimnasio. No suena alentador. No. Dios. ¿Qué cojones es eso? Un punto hinchado. Un hinchado. Dios. El ponte ha cubierto. Yo me encargo. Que tiras, puras. Toma. A quemarse. ¿Qué corta nos está tirando? Meli, apartas de él. Venga, queda nuestro amigo linchado. Que ya está quemadito, eh. Está tostado. No, 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 no. Ya saben lo que pasa con los hinchados. Genial. A quemarse. Es que esto... Toma. A quemarse, vosotros dos. A ver. A ver. Corre. Mira, mira. Mira, es lo que está aguantando. Mira, se acabó de tonterías. Cuidado. No nos puedo coger, eh. Si nos coge, adiós. Fuera. La virgen. Yo que sé. Tendrás problemas en su casa o algo. Los llamamos hinchados. Hinchado. Vale, chascadores, hinchados, corredores. Hay varios tipos. Sí, un segundo. Me voy a echar un puñetero botiquín. Vale, espérate un momento. Nuestro amigo linchado ha salido de ahí. Y ahí a lo mejor hay cositas interesantes. Mira. Sí hay cosas interesantes. Buena, buena, buena. Buena de algo. Madre mía, cómo ha dejado esto de plantas. Sephora, fijaos, eh. Madre mía, tío. Vale. Yo creo que no me he dejado nada más. Así que venga. Vamos a darle impulso. Vamos, gente. De acuerdo. Eso es el último hinchado que veamos. Muy bien, vamos. Joel, por detrás. ¿Puedo subir? No, no. Ya es mío. Vale, tranquilos, tranquilos. Son normales, ¿no? Tú vas muy rápido. Uno menos. Tú vas muy rápido. Fuera. ¿Todo bien? Venga. Tranquilos, tranquilos. Fue abajo, control. Sí, lo peligroso son los chascadores y los hinchados. Y nos cogen. Por lo demás. Vale. Por aquí. Por ahí no se los... Aquí hay otra escalera. Adelante. Te sigo. ¿Qué pasa, Joel? Venga. Sube. Tranquilo, eh. ¿Qué pasa en la casa, qué? Nos hemos librado, eh. Vale. Eh, veré qué hay por aquí. Bill. No he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, díle a T, es que el trabajo no haga ella. No metas a C en eso. ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. Que le den. Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Está seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Vale. Antes de empujar... Mira lo que tiene aquí el colega. 8 disparos de escopeta, ¿no? 13. Vale. Vamos a mirar por aquí. Por supuesto. Eso es lo que iba a hacer. Que ahora me lo diré. Vale. Venga, busco suministros. Suministros. Madre mía, Frank. A ver... ¿Qué puede haber más por ahí? A ver... Arriba. No, arriba no puedo subir. Pues no hay más. No hay más. Poco que registrar, ¿eh? ¿Listo? Un segundo. ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada. Pues venga, listo. Total. Ya está todo mirado. Venga, vi. Pancámoslo. Pequeño empujón. Vale. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar... Sé cómo arrancar embragando. ¿Cómo demonios? Mira, me da igual. Pero no la jodas. Vale, Eli. Prepárate. Ya. Dale. Dale. Venga. Perfecto. Cuidado, 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 eh. Así no ayudas. Eli, vamos a intentarlo otra vez. Concéntrate. Dios. Sigue girando a la derecha. Vayamos a la colina que hay al final de la calle. Mira, si conseguimos llegar a la colina. ¡Vamos con el trabajo! ¡Mierda! Genial. ¿Cuánto tiene? Fuera. Genial. Va, aquí está el chazo. Volvamos a la camioneta. Vale. No sé si... Se podrá buscar algo por aquí. Mira. Ah, pos un ladrillo que me llevo. Espera un segundo. Dime que esta puerta se puede abrir, ¿no? Madre. Más efectos. No parece... No parece... Mira. Exclusivos. Sí, sí hay cositas para mirar aquí. A ver. Mira. Cartuchos de escopeta. ¿Y eso qué es? Vamos allá. Doce. Catorce. Másimo. A ver. ¿Esta puerta se puede abrir? Sí, ya lo sé. ¡Ey! Le están atacando. ¡Toma! ¡Toma! Me he descuidado y se lo han cargado a Ellie, tío. Qué mal lo he hecho, tío. Cuidado que hay infectados, ¿eh? ¿Dónde está? Alguien me ha dejado algo por aquí. Bien. Espera un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver por aquí. Esa puerta. Nada, ¿no? Vale. Aquí. Mira. Bien. No sé si hay algo más por aquí. A ver. Esto que es... Yo no, porque... Venga, pues vamos a la camioneta antes de que vengan más. ¡Joder, poja! ¡Hay que ir más rápido! Mira qué cachondo es la otra. Mira, si conseguimos llegar a la colina. ¡A la derecha! ¡Vamos, hasta abajo! ¡A tu derecha! ¡Ey! Un poco de munición de asesorada. ¿Tú mala? ¡Pancita de medio! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Hay que volver a empujar! Vale. Espera un momento. ¿Te deja algo? ¡Eh! Algo brilla ahí. ¡Hombre! ¿Cómo sabes que me llevo estos catorce de un palo de escopeta? ¡Eh! Ahí habría algo también. Mira, 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 mira. Lleno, me dice. Bueno, pues si estoy lleno... A fabricar. Otro. Vale. Ahora me lo puedo llevar. ¡Estupendo! Venga, sigamos empujando. ¡Purecito! Cuidado el chasqueador, ¿eh? Cuidado el chasqueador, ¿eh? Vale. Vale, ya, de tantas fronterías. Tienen un montón de monitón para revólver. Vale, Eli, prepárate. Vale, Eli, arráncalo. ¿Uy, es eso, Bill? Sí. Bueno, en todos los infectados también lo han oído. ¡A la puta camioneta! Venga, 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 venga. ¡Uh, los que vienen! ¡Joel, déjalos! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡A fondo! Vale, ya está bien. ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. No vais a conseguirlo. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, la luz de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. ¡Oh, bar! ¿Y dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? Sabes, esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Ah. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Ellie, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿eh? Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. ¡Alone in my sake, with my feet and my land! ¡Oh, Lord, if you hear me! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Horra! ¡Horra! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Entonces sal rápido! ¡Ostras! ¡Dame, fácil! ¡Fácil! ¡No! 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 ¡Yo te enseñaré! ¡Yo te enseñaré! ¡Vas a pillar! ¡Toma! Hay sin ver puertas ¡Hijo de puta! ¿Qué cojones les pasa? ¡Recupérate! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Genial! Tienen hambre de fuego ¡Vale! Vamos, recarga, 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 recarga Encima la munición que tengo es del revólver Ya estáis condenados Vale, uno, dos... Ese allí tiene un arma de fuego, parece, ¿no? Buena, buen disparo, sí señor Vale, ese ya no se mueve más ¡Por detrás! ¡Detrás! ¡Oigo! Cuidado Genial ¿Dónde estáis? Vale, hay uno con un arma de fuego que es el que me está fastidiando ¡Perdón! ¡Mirale! ¿Dónde estáis? ¡En el autobús! ¡Pero bueno! ¡Vas a morir, gilipollas! ¡Rápido! Échate un botiquín Que intentan los condenados meterse por aquí Verás, qué sorpresa ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, vienen ahí a lo loco Vale, y ese disparo que queda es para ese de ahí Saca la cabeza Vale, que tienes un palo, yo también tengo otro Vamos, ven ¡Vas a morir, gilipollas! ¡Buena! Toma A ver, el del palo, ven para acá ¡Hostia! Que no es un palo lo que tiene una escopeta, tío Vale A ver... ¿Revolver? Me queda algo de... No tengo nada, vale Tampoco, solo tengo escopeta Que no quiero gastar, pero bueno Jeje A ver... Le voy a distraer A ver, a ver... ¿Qué hace? No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Toma Bien, Eli Le metí un ladrillazo Ahora vengo yo por aquí atrás y voy a ajustar cuentas contigo ¿Dónde estás? Tranqui, tranqui, tranqui Bien Allí Vale, genial, se ha dado la vuelta Que no quiero gastar munición de las escopetas para un pintamonas como éste Venga Toma Toma Bueno, y la escopeta que tenías, machote No puedo coger munición Ja Vale Creo que ese era el último ¿Estás bien? Sí, supongo Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches Algo de vitalidad Ya sabes lo que toca, echa un vistazo a ver si hay algo útil Mira, genial Figuras Vamos a seguir mirando por aquí ¡Ey! Algo me decía Ah, un ladrillo Bueno, sí, me lo llevo Cabronazos, los humanos estos La que me han liado, eh Haciéndose uno de ellos el herido Me llevo este palo que está en mejor estado Vale A ver, ahí brilla algo ¿Qué es eso que brilla ahí? Vale, trapo Eh, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Más cosas Eso que era, ladrillo, ¿no? Vale Vale, no sé muy bien dónde estoy Mira, botella A ver A ver Sí, estos eran alguna banda de estas que se dedica A asaltar a pobres inocentes Golfos Mira Coge Vale Mira, más cajones Abre Nada Bien Restos Vale Eh... Bueno, desde luego, no vamos a volver por aquí Ahí es donde se ha estrellado el autobús Ahí es donde salía todo el tiroteo Vale A ver, está allí Eli, que parece que nos va a decir algo Oye Oye Tal vez podamos pasar por aquí Venga 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 Pasa Venga Encuentra algo para que no se cierre Eh... Aquí hay cosas bastante interesantes Eli Dale prisa Vale, lo tengo Cuidado no te pillas el pie A ver, cosas interesantes Bien, herramientas de nivel 2 Genial Anda ¿Qué es? Bomba de humo El azúcar oxidado crea una cortina de humo que te ocultará del enemigo Crea una explosión que aturde a cualquier enemigo atrapado dentro Los enemigos no pueden ver a través del humo Y no dispararán contra un objetivo si no lo ven Úsalas para escapar cuando te encuentres en apuros O para atacar mientras tus enemigos están aturdidos Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera un momento Tiene aquí un cadáver Se ha quedado Vaya piezas estos de la banda A ver, nada Mira Bien, bien Bueno, el hijo El que hemos encontrado aquí Ahí hay una nota 5.8, zapatos por 4, chaqueta, neumáticos Vale, persiguiendo a esa loca Lo ha dicho Vale, nada, por ahí Pues venga, ya no podemos ir Por aquí Escalera Oye, ¿dónde está Eli? ¿A todo esto? ¿Cómo lo sabes? Saber que Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Vaya Vaya lo que estamos descubriendo de llevarle ¿Entonces, sueles matar a muchos inocentes? Lo tomaré con un sí Lo tomaré con un sí Y aquí es donde duermen estos golfos Sí Botiquín mejorado Ahora los botiquines son un 33% más potentes Vale, estupendo Vale, la mejora de botiquines la tenemos A ver esta taquilla Mira, munición para pistola normal Que no teníamos Bueno Vale No sé si he conseguido munición para otros armas No Vale Venga A ver Nada por ahí Mira, puerta Mira, flechas Genial Y más restos Bien Y un banco de trabajo Bien, bien, bien 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 Vamos al banco de trabajo A ver que podemos mejorar Vale A ver A ver Fundas de arma de pistola Para una segunda pistola No, prefiero la funda para arma larga Pero espérate Pero espérate Antes de nada Revolver Cadencia de fuego Eso no me vendría mal Mejorarlo Vale Puedo hacer mejoras de nivel 2 Capacidad del cargador Ufff Es que esto está muy bien Es que esto está muy bien A ver Capacidad de recarga Alcance Velocidad de tensado Hay muchas mejoras Y pocos restos Bueno, vamos a Segunda funda para arma larga Eso me va a dar muy bien Nos quedan 16 Puedo hacerle la mejora a la escopeta De capacidad del cargador Perfecto Vale, ya tengo acceso a armas Mucho más De forma mucho más rápida Vale Recargan 5 disparos Puedo hacer Perfecto Vale Pues Tendremos que abrir aquí A ver Bueno, bueno, bueno Salimos al exterior A ver No creo que esos chicos Estuvieran infectados No importa Sigamos en marcha Los quemaron vivos Son casi peores los humanos Que los propios infectados Venga, sube Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí Eh, Ellie Frena un poco Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Sí, así evita Pero me parece Eso es Eso es Esas campanas Las campanas, ¿no? Bien Bien Tengo 20 puntos No puedo hacer nada con eso A ver La bomba La bomba La bomba Me viene muy bien Me viene muy bien Un botón Un botón Y otro cóctel Mejora de combate Pues sí, también parece Perfecto Vale Un mejor de cositas Aquí tenemos más restos Vale 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 Bueno, buen punto donde dejar el capítulo de hoy Ahora viene una zona un poco complicada Y no quiero seguir avanzando Que no Si no se nos va de hora el vídeo Nada más amigos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Yo os cito a un próximo capítulo de las sofás El próximo día Mañana O cuando sea Y nada más Os mando un saludo Agradeceros que hayáis hecho un minutillo viendo mis vídeos Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!